...que a través de su trabajo, si hay algo que no busca, es lucrar con el trabajo. El objetivo de ella, a través de su fundación, es ayudar, concientizar, conseguir elementos para los niños que hoy por hoy tienen diabetes en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y la damos inicio y la recibimos formalmente en este bloque que se instala hoy martes 2 de mayo, pero todos los martes, a esta hora, va a estar con nosotros. Rosana, bienvenida a MDB 2017. Hola Maca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, un placer el nuestro de poder incorporarte al equipo, que ya lo sos, desde el primer momento. Desde el primer momento, y ahora ya incorporando este bloque que es solamente para hablar del trabajo que hacen ustedes, de diferentes ópticas, con diferentes profesionales, hoy con tu palabra, palabra inicial, que sos la voz y la cara oficial de la fundación como presidenta. Y creo que el objetivo de este bloque, precisamente, que hemos titulado, como la fundación, ¿no? Fundación Juntos a la Par de Abetes 1 Salta en MDB 2017, tiene como objetivo concientizar, tiene como objetivo aprender juntos, recorrer juntos, transitar juntos este camino, tanto para los papás y mamás que tienen niños con diabetes, como para aquellas personas que quizás no lo tienen en su círculo familiar, pero sí en su círculo laboral, de amigos, en su círculo social. Y es bueno, es bueno aprender, es bueno, como digo yo, y pido permiso siempre para usar esta palabra, desburrarnos. Así es. Empezar a tomar conciencia, ¿no? Así es, totalmente. Esa es la idea de este bloque, poder concientizar, poder llevar a la casa, al hogar, para que aquellas personas que nos están escuchando puedan saber de qué estamos hablando. Cuando se habla de diabetes infantil, poco lamentablemente se sabe. Entonces, gracias acá al equipo de ustedes, vamos a poder informar, decirles de qué se trata, podernos cuidar y así poder prevenir futuras complicaciones para aquellos que ya lo tienen y poder tal vez salvar la vida de algún niño cuando uno detecta algunos signos, ¿no? Para eso nosotros en esta tarde que inauguramos este bloque tan importante que se van a todos los días martes, a partir de las 15 y 30, los esperamos para que nos acompañen. También en este martes nosotros vamos a tener a dos licenciadas en nutrición quienes nos van a hablar un poquito sobre lo que es la diabetes y cómo influye la alimentación a partir de un diagnóstico, ¿no es cierto? Así que, bueno, tenemos con nosotros a Carla Sánchez y a la licenciada también Laura Holguín, quienes nos van a hablar un poquito sobre lo que es el tratamiento, sobre lo que es la diabetes y cómo tenemos que cuidar, porque la verdad es cuando a nosotros nos dan el diagnóstico de nuestros niños, nos dicen que tiene diabetes, muchas veces nos preguntamos, y a partir de ahora, ¿qué es lo que nuestros niños van a comer? ¿Cuál va a ser su alimentación? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Y muchas veces todas esas preguntas, de una cierta manera, nos provocan miedo. Entonces, para no tenerle miedo, yo siempre digo que el miedo paraliza y nosotros necesitamos estar proactivos para el tratamiento de nuestros niños, es que contamos esta tarde con las licenciadas. Así que, muy buenas tardes, un placer recibirlas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciadas. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en este primer bloque. Es que nosotros lo que queremos saber, para que la gente que nos está escuchando pueda saber de qué se trata cuando hablamos de diabetes tipo 1, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la 1 y lo que es la diabetes tipo 2? Bueno, buenas tardes. Sí, tenemos dos tipos de diabetes, como vos decís, Roxana. La diferencia está en cómo se comporta, bueno, nuestro cuerpo, ¿sí?, al ser diagnosticada. Por lo general, la diabetes tipo 1 se diagnostica en niños, una diabetes infanto-juvenil, ¿sí?, y la tipo 2 se presenta más en personas adultas. La tipo 1 se caracteriza porque nuestro páncreas, que es el encargado de producir insulina, no produce esa hormona necesaria, ¿sí?, para que nuestras células puedan utilizar la glucemia. Entonces, como consecuencia, aparece la hiperglucemia. Perfecto. Ahí estamos hablando de lo que sería la diabetes infantil, la diabetes de los niños, que tienen que ser inyectados, ¿es así? Exactamente. Al páncreas, al no estar produciendo la hormona necesaria, que es la insulina, ¿sí?, tiene que ser administrada esa insulina de forma externa al cuerpo. Perfecto. Y los niños, cuando son diagnosticados con la diabetes tipo 1, ¿necesitan un tipo de alimentación diferente a cualquier otra persona? En realidad, no. Tendríamos que comer todos como las personas que son diagnosticadas con diabetes, porque es una alimentación saludable, ¿sí? Pero, este, hay ciertos hábitos ya instalados en la población que podríamos considerarlos no tanto saludables o beneficiosos, ¿sí? Entonces, en la persona con diabetes, o en el niño con diabetes, tiene que ser una alimentación completa, equilibrada, variada, que le permita su crecimiento, y sí, con una selección en cuanto a los alimentos con hidratos de carbono. Que este es el nutriente crítico, ¿sí?, en el paciente diabético, donde hay que aprender a conocer cuáles son los alimentos fuentes de estos alimentos, y a seleccionarlos. Perfecto. Laura, te hago una pregunta. En el tratamiento de los niños, es muy común que los papás, a raíz de que son diagnosticados, lo primero que hacen es quererles sacar de su dieta diaria, de la dieta que llevan los chicos, los carbohidratos, para no tener que inyectarlos, tal vez, o por ese miedo a que tienen que se les sube el azúcar, ¿puede ser? Sí, generalmente sucede, ¿no?, que nosotros trabajamos, con Carla hemos tratado de implementar este concepto del excluir la palabra prohibidos, y para que justamente el padre, o la madre, o el cuidador de ese niño, que muchas veces no son los padres, sino los abuelos, traten de manejar un poco ese temor, porque en el tratar con el prohibido, nosotros justamente generamos frustración. Exactamente. Y generamos rebeldía. Sí. Y generamos posiciones o reacciones que no son las mejores. Exactamente. El niño también tiene, ¿no?, un poco de... Sí. Se pone medio reacio a querer visitar al nutricionista y a visitar al diabetólogo, tal vez por ese miedo a la prohibición, ¿no? Es así. Cuando en realidad nosotros, me imagino que ustedes ven esto a diario, y tal vez un niño que tiene un buen tratamiento, que se coloca la insulina necesaria para cubrir esos carbohidratos, puede hacer una vida saludable. Exacto. ¿Y cuál es el impacto que tiene la actividad física en el niño con diabetes? Bien. En el niño o en el adulto, ¿no?, con diabetes. Sí, sí, sí. Nosotros justamente tratamos de traer la propuesta de hábitos saludables o estilos saludables, no solamente para la persona que padece la diabetes, sino para toda la población en general. Sí. Como te digo, ya pronunciar la palabra dieta es como soy diferente al resto. Entonces, trabajar como padres en lo que se denomina un plan diferente, un plan alimentario diferente, con un estilo de vida saludable para la familia, no para ese niño en particular. Y sí, la actividad obviamente tiene beneficios muy positivos en la salud, no solo para el diabetes, para todos. Pero con lo que refiere a la diabetes tipo 1, nos va, digamos, a asegurar que nuestro páncreas funcione lo más cercano a la normalidad. O sea, va a ayudar a que esa glucemia y esa insulina que es inyectada funcionen de manera coordinada o articulada, supongamos, de manera que sea lo más fisiológico posible. Es decir, que la glucemia se libere en condiciones de normalidad. O sea, que se libere cada vez que sea necesario, ante la actividad física, ante la ingesta, con la ayuda de esa insulina extra. O sea, esa es la función. Y otra de las funciones es también, digamos, liberar hormonas, que nosotros las llamamos las hormonas de la alegría, que van a producir bienestar, ese bienestar psicológico en el niño, y además de que lo tengamos en un peso saludable. Algo tan importante, ¿no? Que nuestros niños sean chicos felices. Exacto. Que entiendan que el tratamiento que tienen en esta condición no los va a limitar ni les va a quitar la posibilidad de que lleven una vida saludable, una vida normal, y que tengan ese futuro pleno, sin complicaciones del que tanto hablamos. Carlita, como decíamos, vamos a la nutricionista y muchas veces nos dicen sobre un índice glucémico. Le contemos un poquito a todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando de qué hablamos cuando nos dicen del índice glucémico. Bien. Bueno, yo un poquito como para aportar lo de la actividad física, la alimentación saludable, y ahora que vos me haces esta pregunta, esto tiene que ver más que nada con la educación diabetológica, ¿no? Y estos conceptos que tenemos que aprender a manejar en la familia y el niño que presenta la condición de diabetes. Por ejemplo, esto, la carga glucémica o el índice glucémico. Son pilares, digamos, del tratamiento, la alimentación, la educación. Pilares fundamentales, ¿no? Pilares fundamentales. Así es. En el tratamiento. Cuando hablamos de índice glucémico nos referimos al impacto que tiene un alimento, al ser consumido, sobre la glucemia, ¿sí? Es decir, que cuando yo consumo pan, por ejemplo, cómo mi cuerpo va a reaccionar, ¿sí? Absorbiendo esa glucemia que me va a provocar picos o descensos en los niveles de azúcar en la sangre. Bien. Eso, bueno, hay estándares, se han determinado estándares en los alimentos valores del índice glucémico comparando con un alimento de referencia que es el pan blanco, ¿sí? O el azúcar común. Y tenemos alimentos que tienen alto índice glucémico, medio o bajo índice glucémico. Bien. Lo que significa, por ejemplo, te doy un ejemplo para que las personas que nos están escuchando sepan de lo que nosotros estamos hablando. Generalmente los papás tienen miedo de darle una banana al nene. Pero un nene con diabetes puede comer banana, uva, que es a lo que más miedo tal vez le tenemos. Sí, sí, pueden comer. Pero ahí vamos a tener en cuenta justamente el índice glucémico, cómo va variando en un alimento. Bien. ¿Sí? O en la forma de preparación. Por ejemplo, una banana, ¿sí? Si yo consumo una banana madura, ¿sí? Tiene un índice glucémico más grande, más alto. O sea, que le va a subir. Le va a subir rápido la glucémica. En cambio, si elijo una banana en su punto justo de maduración, o más bien que le falte un poquito de maduración, ¿sí? No tiene la misma concentración de azúcar. Tengamos en cuenta que la fruta al estar más madura va perdiendo más agua y concentrando más el azúcar. Mirá vos qué importante, ¿no? De no saber tal vez cómo es, cómo impactan los alimentos en el momento que va a subir el azúcar, ¿no? Si va a subir de manera rápida, de manera media o va a descender rápidamente a partir de que si una fruta está madura o no. Entonces, a partir de lo que las chicas están hablando, sabemos que pueden comer los niños que tienen diabetes, pueden comer la fruta que ellos les guste, tal vez una banana, pero tienen que tal vez tomar los papás algunos recaudos. Por ejemplo, fijarnos, como decía Carla, que no esté demasiado madura. Qué importante que es saber todo esto para llevar un buen control, ¿no?, de las glucemias. Ahora, Rosana, algo que hablábamos con vos la semana pasada, y ya que están las licenciadas aquí, es muy importante volverlo a tomar y recalcar y remarcar. Te lo decía por teléfono, yo cuando hablábamos en la semana pasada con respecto a lo que era el freestyle, que vamos a comentarlo también en un instante, hay muchos mitos. Uno de ellos, por ejemplo, que tenés diabetes porque sos gordito o tenés sobrepeso, tenés anemia porque sos muy flaco, tenés colesterol porque comiste mucho y mirate la panza que tenés. O sea, esos mitos que uno dice, a ver, pero ¿cómo puede ser? Si yo conozco una persona que es súper delgada y es insulino dependiente, o conozco una persona que tiene un sobrepeso, pero hablamos de una obesidad mórbida, por ejemplo, pero es anémico. Entonces, ¿hasta dónde estos mitos y estas realidades y esta cosa común que viene arrastrada de años, como también te diría, licenciada, cuando éramos muy chiquitos, hace décadas atrás, la abuelita que dice, mientras más gordita está más sano. O sea, son todos esos mitos que son buenos que ustedes, como profesionales de la salud, lo puedan desmitificar y explicar, ¿verdad? Yo ahí voy a hacer una aclaración con respecto a lo que referís. Si bien existe un estereotipo físico que está marcado o impuesto por la sociedad, es verdad que está muy asociado a la mitología, más que nada, estos comentarios que en realidad no sabemos si son ciertos o no. Lo que sí se sabe, digamos, científicamente, es que hay una predisposición genética. Nosotros nos marca una genética, tenemos un genotipo que está marcado por nuestra, llamémosle cruza familiar, ¿sí? Nuestros genes. Sí, con un ADN que ya está marcado. Exacto. Por un código, digamos. Entonces, ese código se puede o no desconfigurar, ¿sí? O decodificar por el estilo de vida que llevemos, por el entorno que tengamos, por la predisposición que tengamos o no a que ese código se descifre. Y bueno, nosotros por eso siempre promovemos estilos de vida saludables, ¿no? Porque si nosotros de repente tenemos en la casa un familiar con antecedentes de, pongámosle el nombre que ustedes quieran, diabetes, obesidad, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos para que ese código no se descifre, digamos, podemos tener una vida completamente sana, normal, saludable. No tiene que ver con la figura física que uno tenga, sino más bien de esa marca registrada y de cómo llevemos nuestra vida. O sea, cómo nos alimentemos, si realicemos actividad física, si tenemos hábitos que no son saludables, como por ejemplo fumar, ¿sí? Tiene que ver más bien con el entorno, si ese entorno que yo tengo, ¿sí? Y cómo lo llevo, me podría tener, yo tendría la probabilidad o no de que se desencadena. De poder padecer una resistencia a la insulina. Exactamente. Esto es como los cazadores de mitos de Discovery, ¿viste, Rosana? Así es. A ver, ¿hasta dónde es mito, hasta dónde es realidad? Exacto. Es más, podríamos proponer un día, Ro, ir todo el equipo de MDB a un laboratorio, hacernos un análisis completito de sangre, teniendo en cuenta la contextura de cada uno, el estilo de vida, y ver también ahí los mitos y realidades que los papeles nos van a mostrar. Exactamente. Que nos dicen que Pirulo Parala no tenga nada. Nada, ni de colesterol. Y quien te habla, tengo una diabetes, ¿viste? Así es. Así es. La verdad es que es tan importante, una vez a mí un profesional, un diabetólogo, me dijo, es tan importante el tratamiento de la diabetes, es como las cuatro patas de una mesa. Necesitamos el monitoreo, la insulina, la actividad física, y poder tener una vida saludable, ¿no? Una alimentación saludable. Sí. Es tan importante todo esto para todos, tanto para el que tiene diabetes tipo 1, el que tiene diabetes tipo 2, inclusive para aquellas personas que tienen una resistencia a la insulina. Te cuento y aprovecho, Maca, para decirte algo, que con las chicas vamos a trabajar también con la gente del diario El Tribuno. Vamos a hacer cocina saludable. Y van a traer acá para que degustemos y comprobemos que realmente la cocina saludable... Es saludable. Sí, claro, por supuesto. Acá tenemos una... José Aguilera, les presento, licenciada Rosana, es nuestro periodista deportivo aquí en la radio. Un chico que hace deportes, un chico sano, ¿eh? Vamos a hacerlo catar la comida que ustedes preparen. Muy bien, muy bien, muy bien. Él va a ser el catador oficial de la comida. No, en serio, Rosana, no, aparece con una banana, con un huevo duro. Ah, bien. Es el que tiene su viandita en la mochila, es tremendo ese chico. Bueno, está bueno. Les quería hacer una pregunta, chicas, con respecto a los niños. ¿Qué colaciones saludables por ahí, en el momento que los papás tenemos que preparar la mochila, pensamos, ¿qué más le pongo? Y todos nosotros pensamos que siempre el niño que tiene diabetes tiene que llevar una barrita de cereal. Cuando tal vez el niño, después de comer una barrita de cereal todos los días, muchas veces se cansa. Se cansó. ¿Cuáles son las otras opciones saludables, nutritivas, con un índice glucémico bajo, o sea, que no le haga un pico alto de azúcar, teniendo en cuenta que el niño tiene diabetes, o simplemente para que el niño se acostumbre a llevar una merienda saludable y no tenga que terminar comprando en un kiosco papas fritas, chisito, y cosas que a la larga van a perjudicar, ¿no es cierto?, sus niveles de colesterol y de triglicéridos. Bien. Contestamos los dos porque ella tiene otras ideas y yo tengo otras. Yo creo que lo más práctico de aconsejar en la hora de pensar que es no priorizar un alimento sobre otro. Siempre pensar en que sea una colación elaborada a partir de dos o tres alimentos. Bien. Eso nos asegura que el índice glucémico baje porque eso va a requerir mayor tiempo de digestión en el estómago. Por ejemplo. Exacto. Sí, supónganse, nunca va a ser lo mismo si yo consumo una gelatina sola, que si yo le pongo un copo de merengue, no es la misma digestión. Bien. Sí, porque ella tiene la presencia de la proteína como clara de huevo. Bien. Entonces lleva un trabajo extra al estómago. Y se puede acompañar con fruta también esa gelatina. Con frutas, entonces yo voy sumando alimentos que son saludables, que son nutritivos, si yo los ofrezco con cáscara, si los ofrezco entero, el trabajo es diferente. Trabajo, me refiero al trabajo digestivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces cuanto más trabajo requiera desde el punto de vista de la masticación hasta la digestión, el índice glucémico va a ser diferente. O sea que. Nuestra respuesta va a ser diferente. El impacto que tiene en nuestras glucemias va a ser seguramente, si es una manzana con cáscara, va a trabajar más en procesarse y en empezar a subir el azúcar. ¿Es así? Es así. Nunca es lo mismo una manzana rallada, una manzana entera, como vos decís. O sea, cambia muchísimo porque yo le he reducido el tiempo de masticación a esa manzana entera y la he procesado, entonces me va a facilitar. O pensar quizás en un mix de frutas secas y semillas. O pensar, supongan ustedes, yogur que sea con una consistencia no líquida, sino más bien cremosa. Los yogures esos que vienen en vasito con el cereal o con el colchoncito de frutas o con la fruta por separado para mezclar los que son light o dicen ser light y demás, ¿sirven para estos casos también? Mira, yo siempre aconsejo lo natural, lo hecho en casa. Si bien podemos obtener el yogur, lo mejor sería nosotros añadir el cereal, nosotros añadir la fruta y porque ustedes imagínense que lo de un pasado ya no es natural, ya es industrializado, ya tiene colorantes, ya tiene aditivos, ya tienen conservantes. Entonces siempre lo he hecho en casa y lo casero es lo más seguro, lo más natural. Exacto, exacto. Por ahí es práctico, ¿no? El hecho de esto de decir, bueno, llevo el yogur ya que viene con la fruta, con el cereal, ¿sí? Pero bueno, también tener en cuenta que es un alimento que requiere de cadena de frío. De frío, sí. Entonces ahora que tenemos temperaturas, bueno, más frescas, por ahí decir, bueno, llevas el yogurcito, pero en el primer recreo ya lo consumís como para que no sea demasiado. O con un refrigerante, ¿no es cierto? Claro, que vienen como para ponerle en... Un flan también pueden llevar. Un flan o algo más práctico puede ser un sanguchito en vez de pan blanco, usamos un pan integral con fibra, con semillas, para reducir un poco las grasas, en vez de usar mayonesa usamos queso, un tablet. Queso y crema, sí. O palta, sí, palta con verdura, puede ser con una feta de queso, también teniendo en cuenta siempre la cadena de frío que se puede perder, un mix de fruta, como decía Laura, una fruta entera, sí, que también son opciones. Entonces a ese sanguchito que le preparamos a los chicos para que puedan comer, ¿no es cierto?, en sus recreos como colación. Si le ponemos fiambre, le podemos poner, a ver si está bien, unas hojitas de lechuga, unas rodajitas de tomate, justamente para que ese pancito que están por consumir no impacte demasiado el azúcar y tengamos un índice glucémico alto, ¿no es cierto? Sí, la buena noticia es que nosotros siempre podemos mejorar la calidad de lo que comemos. Sea ese alimento no tan saludable, pero se lo podemos mejorar. Supónganse, como vos decís, un sanguchito, sí. También hay que pensar que los niños, o sea, sacan su vianda, es una vianda muy diferente al resto, viene... La mayoría va al kiosco al comprar, y no todos los niños con diabetes puedan encontrar la variedad que necesitan en el kiosco escolar, lamentablemente. Entonces, hay que pensar en que tiene que ser también de hábito, porque en la realidad es la siguiente, o sea, un chico que se cuida, es un chico que por ahí recibe algún tipo de ataque en la escuela, o sea, hay que pensar muchas otras cosas, ¿sí? Porque comes diferente, mirá, se le burlan porque lleva fruta, o entonces... Suele suceder. Es delicado. Suele suceder eso. Entonces hay que trabajar mucho en la autoestima de los chicos, y plantear que no es diferente, sino que él se está cuidando. Claro, bueno, los beneficios que tiene para su salud, elegir ese tipo de elementos. Ahí, licenciada, juega un papel fundamental, y ahora ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero juega un papel fundamental la concientización docente, que lo hemos hablado con Rosana, no en este tema específico, sí, en los casos de cuando a un chico se le sube el azúcar, o le baja la glucemia, o le baja, que el docente esté capacitado, pero concientizar también para que desde el docente se reeduque a los otros niños. Exactamente. Y no se discrimine, porque mi nena, mi nene está comiendo una manzana, y el resto está con un paquete de chocolates o gasellitas con pepitas de chocolate. Entonces, la maestra, concientizar desde el aula. Hay colegios, no los vamos a mencionar por cuestiones comerciales, pero hay colegios que desde el aula, ya en la salita de tres, empiezan con lo que es la concientización a la hora de comer. E inclusive proponen, y la mayoría privada, Rosana, otra cosa lamentable y triste, proponen los kioscos saludables, donde tienen una especie de estar o de aracena con yogur, con gelatina, a los jardineritos les preparan cada día un menú distinto para lo que les llaman merienda, que con una merienda, con gelatina, con yogur, francito, todo hecho en el jardín. Pero vamos a esto, es en instituciones privadas, cuando, donde más se necesita, licenciada, Rosana, y coincidís conmigo, ¿no? Totalmente. Es en las instituciones públicas. Es donde va el común. Exactamente. En el caso puntual del Colegio de Milagros, afortunadamente, cosa que me llamó la atención, en el kiosco tienen arroz con leche, gelatina, frutas. Entonces, el niño va al recreo y tiene como primera opción, en el lugar y más a mano, poder elegir una fruta, un yogur, una banana, una manzana, y qué cosa tan importante, ¿no? Porque después muchas veces son ellos los que después nos comentan y nos dicen, y cuando uno quiere comprar alguna golosina, te dicen, mamá, pero en el colegio me enseñaron, y en el colegio prepararon, ¿por qué no me haces arroz con leche? ¿Por qué no me preparás una gelatina? Qué importante que es que desde el colegio también los chicos tengan eso para que lo puedan transmitir, ¿no es cierto?, a los hogares. Bueno, nos hemos quedado cortos. Con ganas. Y eso que empezamos un poquito antes del tiempo previsto, ¿no?, por la tanda. Pero este bloque ya queda permanente para Fundación Juntos a la Par Diabetes 1 Salta todos los martes a partir de las 15, 25, 15, 30, hoy arrancamos y 25, para concientizar, para colaborar, para educar o reeducar o reentrenar. Y como vuelvo a pedir permiso por la palabra, Rosana, y lo pido permiso a la audiencia para desburrarnos, porque a veces uno piensa que se las sabe todas. Pero nos topamos con gente como usted, licenciada, con gente como Rosana, que bueno, ya hay una amistad de por medio y la conocemos hace mucho, y nos damos cuenta que sabemos mucho menos de lo que pensábamos que sabíamos. Y si nos pasa a nosotros, que estamos en los medios de comunicación, le pasa seguramente a la señora que está en casa. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ha sido un placer. Y bueno, muchísimas gracias, Maca. La verdad es que siempre nos quedamos cortos cuando hablamos sobre esto, porque siempre tenés preguntas tan lindas para dar. Agradezco a todo el equipo por abrirme las puertas. Estoy muy feliz de poder llevar a los hogares y que aprendan sobre lo que es la diabetes, sobre lo que son los cuidados y fundamentalmente busquemos, como siempre digo, ese futuro pleno sin complicaciones, que nuestros niños lo merecen, que aquella persona que fue diagnosticada con diabetes lo merece. Así que muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar el día martes. Desafío para el martes. Sí, por favor. Te pido, traigas al estudio el glucómetro. Ay, perfecto, nos medimos todos. Nos medimos todos. Así es. Sí, el martes que viene, glucómetro para todos. Así es. Y vamos a... Y yo, mirá, no quiero hacer una apuesta de dinero, pero después vamos a ver qué apostamos con el equipo, a que los que piensan que están bien, están al borde. Y los que piensan que están mal, capaz que tienen la glucemia, no sé, en 100. Así es, qué tan importante que es tener ese control, Maca. Así que la verdad es que he asumido el compromiso el día martes con el glucómetro en mano para que todos nos chequemos la glucemia. Glucómetro y yo me comprometo a traer tensiómetro. Perfecto, dos cosas muy importantes para tener. Y hacemos Facebook vivo. Ahí está, perfecto, me encanta. Y las licenciadas tienen las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. No solamente para el espacio de Juntos a la Par, las puertas abiertas aquí de MDB 2017. Cuando sea necesario hablar de algo que siempre es importante hablar de temas de salud, aquí el estudio está abierto para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene, Rosa. Hasta el martes, gracias, Maca. Muy bien, señor operador, tanda cortita y ya nos despegamos.